This meeting is being recorded. Hola, Laura, ya puedes hablar, yo creo que te he quitado el silencio. ¿Me escucha? A ver, sí. Bueno, no sé, ¿me escucho? Hola, Laura. Hola, Esteban, espera, no sé qué es lo que no te veo. Ahora, ahora sí te veo, Ale. Sí, ¿me ves aquí? Sí, sí, te veo, te veo. Bueno, pues, Laura y yo hemos hablado por teléfono, hablamos ayer o antes de ayer, ¿verdad? Pero no nos habíamos puesto cara, o sea que... Ahora no me veo yo, pero bueno, no importa, ya me conozco. Bueno, pues, si te parece, Laura, te presento, presento un poco esta entrevista, ¿vale? Que es la última de esta feria virtual, o sea que vas a tener el honor de cerrarla. Vale, perfecto. Vale. Gracias. Y, Boni, comenzamos la entrevista, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. No sé qué estoy diciendo, pero no me puedo ver. Bueno, me dices cómo hago para verme, también. Deberías de verte... No, no, tranquilo, no pasa nada. Nosotros te vemos, ¿eh? Muy bien, pues eso es lo más importante. Bueno, pues paso a presentar a Laura Duarte, en esta entrevista como experta sobre educación. Bueno, Laura es peruana, aunque vive desde hace 30 años ya en Alemania, ¿verdad? Bueno, es licenciada en filología germánica. Es madre de Ernesto, y imagino que ella lo presentará y lo comentará. Y desde hace 8 años trabaja en una entidad, que me vas a disculpar, porque seguramente voy a decir mal el nombre, que es Meet & Drink Coen. ¿Más o menos? Solamente Meet & Drink, sí. Coen es la ciudad. Bueno. Y Meet & Drink es una asociación de padres y madres de niños con discapacidad, que, bueno, que dan apoyo, bueno, a todos los agentes implicados en este proceso de educación inclusiva, que ella también va a explicar. Y, bueno, yo creo que Laura, pues, bueno, nos trae ideas muy interesantes, ¿no?, en este ámbito de la educación inclusiva, porque, bueno, puede aportar sus creencias y necesidades como madre, sus inquietudes. Como profesional, pues, bueno, nos va a aportar información muy interesante en torno a una metodología, pues, bueno, ya implantada en torno a los apoyos, pues, bueno, que están dando a familias, a docentes en los colegios ordinarios para implementar una educación inclusiva. Y, bueno, como residente en Alemania desde hace más de 30 años, pues, también nos puede contar cuál es la realidad de este país, ¿no?, en torno al tema que estamos hablando. Vaya, que es toda una oportunidad y una suerte tenerte. Así que, Laura, bueno, pues, si te parece, empezamos y es un poco cómo surgió, pues, bueno, esta entidad en la que trabajas desde hace ocho años, ¿por qué necesidades, qué motivaciones hubo? Bueno, ahí te tengo que corregir un poco. Trabajo oficialmente hace ocho años en Meet & Dream, pero soy miembro de la asociación desde hace doce. Hace dos años también que existe Meet & Dream y la razón por la que nacimos, digamos, por la que nació la asociación fue precisamente que aquí en Alemania el uso es que una persona con discapacidad va a un colegio especial automáticamente. Ernesto nació en el 2002, tiene 16 años, está ahorita cursando el décimo curso, o sea, está haciendo el décimo curso. Y cuando Ernesto tenía que entrar al colegio, estaba clarísimo que yo como madre no tenía absolutamente ningún derecho por ley, ¿no? Ningún derecho a decidir qué tipo de escolarización tenía que tener mi hijo, qué tipo de escolarización quería yo para mi hijo. Por eso es que, bueno, conocí a Meet & Dream, que se acababa de formar, y hizo un congreso en la Universidad de Colonia sobre el tema de la integración, porque también había mucha desinformación, que todavía hay diez años, doce años después, pero todavía en esa época la desinformación era muy fuerte de parte de todo lado. Los padres no sabían que existía la opción de la integración, los colegios tampoco, decían, bueno, no, y bueno, también las entidades públicas, las personas que trabajan no daban la información sobre la integración. Entonces hicieron ese congreso, ahí conocí a Meet & Dream y me quedé trabajando con ellos. Trabajábamos todas, todos teníamos otros trabajos, y nos encontrábamos dos veces al mes por las noches a ver qué plan había. Lo que no tuvimos muy claro desde el principio, cuando esta asociación se formó, que fue en el 2006, en el 2007 fue el primer congreso, es que ya también estaba, que ya Alemania había firmado la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, que fue ratificada en Alemania, o que Alemania la ratificó en el 2009, que fue el año en el que mi hijo entró al colegio. Entonces, ¿por qué existimos? Por eso, porque por ley, no teníamos ningún derecho, y nosotros decíamos, ¿por qué como padres nos excluyen del derecho de decidir la escolarización de nuestros hijos? Ernesto tiene trisomía 21, el síndrome de Down, por lo tanto, oficialmente una discapacidad intelectual, y estaba, de hecho, bueno, vamos, estaba dispuesto que él entrara a un colegio para discapacitados intelectuales. Y yo no lo quería, o sea, yo no quería eso, fue algo que desde que nació Ernesto para mí estaba clarísimo, que yo quería que él fuera parte, formara parte de la vida, del mundo, de la sociedad, que tuviera los mismos derechos de participación que todos los otros. Claro que todo el mundo cuando nació Ernesto me decía, uy, qué bien, nació en Alemania, tiene un sistema especial tan bueno y tan fuerte. Y yo decía, pues sí, al principio sí, pero después poco a poco fui cambiando de idea, diciendo, bueno, no quiero, no quiero que mi hijo esté separado. Y así fue como que entré a Meet & Dream, y bueno, empezamos eso, la idea fue solamente dar un poco de información, pero al final fue como que soltamos una bola de nieve que empezó a dar vueltas y todo el mundo nos preguntaba, y así fue como empezó también el trabajo de la consejería, que tenemos, bueno, todavía hacemos consejería familiar para familias que tienen niños con discapacidad. Vale. Y en relación a esto que comentabas, claro, porque nos puedes contextualizar un poco cuál es la situación actual en relación a, pues bueno, a la educación inclusiva. Hablabas de centros de educación especial, hablas también de esta modalidad de educación inclusiva, en qué grado se da uno, en qué grado se da el otro, o en qué situación tenéis ahí. Bueno, mira, Alemania tiene un sistema especial muy fuerte, un sistema especial que existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue, bueno, a ver, viendo un poco a la historia alemana, las primeras, digamos que cuando, antes de que empezara la guerra, que empezaron a decir que las personas con necesidades especiales estaban mejor en un centro especial, pues no era que era lo mejor para los niños y eso, fueron separándolos de la familia. Y fue precisamente con las personas especiales donde se probaron las primeras cámaras de gas en Alemania. Y eso no sé si lo tiene la gente claro, los primeros casos de eutanasia fueron con personas con discapacidades, discapacidades de cualquier tipo y también con problemas psíquicos. Entonces, después de la Guerra Mundial pasó, digamos, exactamente lo contrario. Fue la idea de, los tenemos que proteger muchísimo. Tienen que estar entre ellos para que se sientan bien, para que estén bien. Entonces, tenemos, en Alemania hay colegios especiales, hay siete tipos de colegios especiales, o sea, tienes colegios especiales para niños que tienen problemas de aprendizaje, para los que tienen un desarrollo emocional y social, vamos, que tienen problemas con eso, que tienen problemas de lenguaje. Después, para la discapacidad intelectual, minusvalía auditiva y de comunicación, la minusvalía motriz y minusvalía visual. O sea, tenemos siete tipos de colegios especiales. Si tú no pasas en el cajoncito de, ¿no? Vas a tu colegio especial porque hay un colegio especial para cada uno. Y los colegios especiales están, es lo que la gente conoce, ¿no? Es lo que la gente conoce y todo el mundo, cuando tienes un hijo como el mío, te dice, bueno, pero está mejor en un centro especial porque las clases son más pequeñas en un colegio integrado. Lo general es que las clases tengan 25 alumnos. Normalmente, más o menos, de tres a seis alumnos con una discapacidad, igual cual. Y, ¿no? El resto, niños regulares. Y en un colegio especial, por ejemplo, un colegio especial para menos, con el punto de minusvalía intelectual, son ocho niños por clase. Claro, la diferencia es abismal. Pero también está el, o sea, tienes a las, en los colegios especiales, tienes ocho niños, tienes una o dos profesoras especiales por clase, más las personas de apoyo, más algún practicante, qué sé yo. Entonces, claro, te dicen, están mejor cuidados. Sí, están mejor cuidados, definitivamente. Pero es eso lo que yo quiero para mi hijo cuando va al colegio. O sea, quiero que esté mejor cuidado, porque si tiene que estar cuidado, va a estar conmigo mejor que todo el niño, ¿no es cierto? Bueno, eso fue, eso es lo que yo siempre he pensado. Yo quiero que Ernesto aprenda. O sea, no solamente que aprenda a leer y a escribir y a sumar y a restar, no. Quiero que aprenda a sociabilizarse. Quiero que sepa, que vea, que hay otras opciones, que, a ver, un ejemplo. Mira, un ejemplo tonto te pongo. Tardó muchísimo en subir, en trepar, ¿no? Entrepar, aquí en los parques hay, pues, esas unas torres donde los chicos trepan. Tardó muchísimo, pero ¿por qué lo hizo? No porque se lo enseñé yo, porque no hubiera sido capaz, sino porque lo veían los otros chicos, ¿sabes? Es lo mismo con Ernesto se va en el tranvía del colegio, se regresa en el tranvía del colegio. No porque yo le dije que lo tenía que hacer, porque a mí, mira, te digo la verdad, yo soy peruana, mi madre me llevó desde el primer año hasta el último año de colegio, me llevó mi madre al colegio y me recogió. O sea, es lo normal y yo he crecido con eso. Pero mi hijo, cuando cambió de la primaria, bueno, entró a la secundaria, me dijo, mamá, ahora yo solo. Y yo, uf, no, pero de verdad, sí, yo solo. ¿Pero por qué? Porque lo he visto en los otros chicos. ¿Me entiendes? O sea, ellos aprenden de lo que ven. Ellos tienen, sí, claro, tienen un ritmo más lento, son más, todo lo que quieras, pero si no les das las opciones, si no les das las opciones, no pueden escoger. Y eso es para mí la inclusión. O sea, estás hablando de oportunidades y experiencias, ¿no? Igual que el resto de los niños para, bueno, crecer y evolucionar y aprender y equivocarse también. Entonces, hablabas que había muchos tipos de centros de educación especial y en cuanto a experiencias de inclusión en centros ordinarios, ¿cuál es la realidad allí? Y ya enlazando con esta pregunta, ¿qué es lo que hace vuestra entidad para apoyar esta inclusión de los niños y niñas con discapacidad en los coles ordinarios? Bueno, mira, digamos, un porcentaje muy alto, ahorita, bueno, un porcentaje muy alto con discapacidad en los colegios especiales, ¿no? Lo que nosotros tenemos en la República Federal, o sea, cada estado federal tiene sus propias leyes de educación. Nosotros tenemos, en NRB, que es donde yo vivo, tenemos, desde el 2014, hubo un cambio de la ley de escolarización, por ejemplo, por mucha presión de parte de los padres, ¿no? En eso estuvimos nosotros muy involucrados, pero también, claro, juntando, o sea, tratando de asumir un poco, de cumplir con lo que dice el artículo 24 de la Convención para las Personas con Discapacidades, ¿no? De los Derechos de Personas con Discapacidades. Pero, aún así, como los centros especiales son tan fuertes, y hay tantos todavía, cuando acá, cuando se reparten los profesores, ¿no? La mayoría de los colegios en Alemania son estatales, hay muy pocos colegios privados o colegios concertados, pero para colegios concertados y para colegios públicos es el ministerio que reparte los puestos de profesores. Profesores especiales, directamente, los colegios especiales solo pueden tener profesores especiales. Entonces, primero, todos los profesores que necesitan los colegios especiales se van a los colegios especiales y los que quedan van a los colegios incluidos. Ahora, hay, la inclusión es algo de lo que se hable hace 10 años, sino que en Alemania ya hace 35 años algunos colegios empezaron con la educación y no es algo nuevo, pero aún así todavía no es conocido y el hecho de que este sistema especial en Alemania sea tan fuerte hace que todo el mundo piense o que la mayoría de ustedes, primero que no conocen, cuando un niño está en un colegio especial, el colegio especial no está en su barrio por lo general, sino que a veces tienen recorridos de hasta dos o dos horas y media por vuelta, ¿me entiendes? O sea, van al colegio, se los recogen a las seis y media de la mañana y llegan al colegio a las ocho, ¿no? Pero cuando salen del colegio a las tres de la tarde llegan a la casa a las cinco, no los conocen, en el barrio no los conocen, ¿no? Entonces, la gente no los ve y no ve la necesidad. Hay colegios incluidos varios, o sea, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Colonia, por ejemplo, en los colegios primarios la inclusión está ya bastante generalizada, no todos, pero una buena parte de colegios primarios, por ejemplo, hacen ya inclusión y en la secundaria, bueno, en Alemania los colegios, eso a lo mejor lo tengo que explicar, la primaria son los primeros cuatro años y después de la quinta, la décima clase es la secundaria y luego empieza el bachillerato. En la secundaria el número de colegios que hacen inclusión es bastante reducido, ¿no? O sea, por lo que los padres no tienen muchas veces la opción de que sus hijos sigan yendo a la inclusión. Lo que nosotros hacemos es cuando vienen las familias, hay varios casos, digamos, viene una familia que tiene un niño como el mío con trisomía 21 que recién está, todavía está en la guardería y dice, bueno, ya tenemos que empezar a ver el colegio y nos han dicho en la guardería que el mejor sitio es un colegio especial, ¿no? Entonces nosotros, pues les hablamos de la experiencia que nosotros tenemos, de la experiencia que tienen nuestros hijos, de lo que han logrado nuestros hijos estando en un colegio inclusivo y normalmente, por lo general, pues la gente al informarse y saber de esta opción, entonces escoge el colegio inclusivo y por razón de esta ley que tenemos ahora desde el 2014, la oficina de colegios tiene la obligación de darle por lo menos a la familia la opción de un colegio incluido. O sea, siempre te dan el colegio especial como opción y un colegio incluido. Ahora, si funciona o no con el colegio incluido depende de muchas cosas. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es acompañamos, bueno, les damos a la familia las opciones, decimos qué colegios hay, ellos van, deciden si la cosa funciona bien, pues perfecto, salimos del tema y si no, los apoyamos, vamos a las charlas que tienen con el colegio, por ejemplo, cuando hay problemas y vemos, bueno, pero qué problemas hay, cómo se pueden solucionar con los medios que ellos tienen o qué ayudas pueden pedir, puede pedir el colegio, qué apoyo puede pedir el colegio para poder escolarizar bien a este niño con necesidades especiales. Bueno, esa es una opción. La otra opción es que el niño entró y no tenía, vamos, en la guardería, estuvo todo bien, no sé qué y entra al colegio y en el primero, segundo año los profesores dicen, bueno, pero no funciona. No va al ritmo de los otros y no sé qué, entonces ahí también las familias vienen donde nosotros y nosotros vamos, hablamos con el colegio y con las familias, nuestro trabajo no es ir y hacer el trabajo por las familias, lo que tratamos es de darles la información, ponderarlos y apoyarlos, apoyarlos y bueno, pues vamos nosotros también al colegio y vemos cuáles son los problemas. hay opciones de que en ese colegio ese niño se pueda seguir escolarizando o no o los ayudamos a los padres a buscar otro colegio, ¿no? Esa es otra opción y después también vienen muchas familias que tienen a sus hijos en colegios especiales y nos dicen, mira, no es lo que nosotros habíamos pensado y queremos cambiar. Entonces ahí también pues hay muchos papeles que hay que hacer también, ¿no? Es un trámite bastante largo porque todos los niños que van a un colegio especial tienen de principio también una estampita que dice qué tipo de necesidad tienen y entonces hay que buscar un colegio que esté adaptado para poder enseñar, educarlos. Entonces, por lo que decías, Laura, las familias tienen, si no he entendido mal, ¿verdad? Tienen derecho, las familias tienen derecho a elegir entre varias opciones, una de ellas es la educación inclusiva. Entiendo que la administración o el Estado competente tiene la obligación de, bueno, asegurar que esa educación inclusiva cuenta con los recursos necesarios, entiendo que y vosotros estáis de alguna manera apoyando a las familias y también a los colegios para facilitar que en caso de que haya algún problema, alguna barrera, algún inconveniente, pues bueno, esa modalidad de educación inclusiva sea exitosa, ¿no? Sí, esa es la idea. Lo que pasa, bueno, ese es nuestro trabajo, el apoyar a las familias y el apoyar a los colegios. En Alemania también hay el derecho a la participación, ¿no? Que por ejemplo, para niños que tienen algún tipo de menosvalía y en el colegio necesitan una persona de apoyo, por ejemplo, tienen la opción, tienen la, bueno, el Estado les pone a una persona de apoyo, ¿no? Entonces hay también diferentes tipos de apoyos para los colegios, para las familias, para los niños, pero hay que saber cuáles son estos apoyos y cómo lo podemos hacer. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es todo de la ley es en la República, aquí en el Estado de NRB, que es donde yo vivo, que es Renania del Norte de Westfalia, porque cada Estado Federal tiene su propia ley. Hay Estados Federales en los que existe todavía la escolarización obligatoria en un centro especial. Todavía existen esos Estados en Alemania. Y aquí donde nosotros vivimos, claro, tenemos la ley y tenemos la opción, pero ya te dije que por ejemplo existe eso de que primero los profesores especiales se repartan en los centros especiales. Por lo tanto, como, bueno, a ver, familias que tienen niños con minusvalías múltiples, por ejemplo, lo tienen más difícil que los chicos entren a un colegio inclusivo porque, pues, no tienen realmente todos los, vamos, no tienen los profesores, no tienen las terapias y todo eso en los colegios inclusivos, que sí los tienen en los colegios especiales. Entonces, podemos elegir, ahora, depende, que elijas un centro especial no significa realmente que quieras una escolarización especial para tu hijo, eso simplemente a lo mejor que la escolarización inclusiva no te da todas las opciones que necesita tu hijo. Y respecto a las familias que atendéis, entiendo que de alguna manera ya están convencidas o apuestan por una educación inclusiva porque van a vosotros, ¿no? Pero en general, ¿cómo definirías tú la postura de las familias de niños y niñas con discapacidad respecto a la educación en Alemania? Bueno, es, es, este, depende de muchas cosas. Depende, digo, un poco del, vamos, el entorno en el que te muevas las informaciones que has podido o no obtener, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo ya conocía mi tendrín cuando, o sea, recién se había formado mi tendrín cuando yo lo conocí y mi hijo todavía estaba en la guardería, pero en la guardería, por ejemplo, a mí me dijeron que Ernesto no era un niño que pudiera ir a un colegio integrado, sino que tenía que ir a un centro especial. Ahora, eso fue un poco, vamos, mi carácter el decir no, yo quiero que él tenga primero la opción, pero cuando uno tiene un niño con necesidades especiales, tienes muchos más temas que solamente la educación, ¿no? Entonces, depende un poco también de la fuerza que tengan los padres o de las opciones que ellos tengan y de la información que tengan, porque si tu niño ha estado cinco años en una guardería y la gente de la guardería que se supone que son profesionales capacitados, te dicen, mira, para tu hijo lo mejor es el centro especial, también confías en ellos, ¿no? O sea, la información sobre la inclusión, por lo menos acá donde nosotros vivimos, no es la regla, ¿no? O sea, en realidad debería ser también la regla que por lo menos te den las dos opciones, pero no, la gente piensa que el centro especial es ese lugar idóneo para una persona con necesidades especiales. Oye, y hablando, porque comentabas que una de las cosas que hacéis era contar, digamos, los éxitos, Las bondades de que los niños estuvieran en colegios ordinarios, ¿no? Entiendo que ese es un papel importante vuestro, ¿no? Cuando van las familias y a lo mejor están dudando, ¿nos puedes contar a nosotros esas bondades, esos éxitos que transmitís a las familias allí de esas experiencias de inclusión? Muchísimas. O sea, a ver, a ver. Bueno, yo te puedo contar muchas experiencias de mi hijo, pero también te puedo decir cosas así, vamos, estadísticas. Tenemos en estos colegios, por ejemplo, el colegio para chicos con problemas de aprendizaje, ¿no? El 80% de los niños que van a un colegio especial con problemas de aprendizaje sale del colegio sin un bachillerato. El 80%, o sea, es enorme. Luego, si sales sin el bachillerato, no tienes muchas opciones en la vida, porque es que inclusive para aprender un oficio acá oficialmente no debería ser, pero sí te prefieren alguien con un bachillerato. Entonces, ahí ya tenemos que los chicos con un problema de aprendizaje que están en un colegio inclusivo, el porcentaje de los que salen del colegio sin bachillerato es mínimo, ¿no? O sea, ahí ya eso es un logro. Otro, otra, bueno, después tengo por ejemplo en el, bueno, con lo de mi hijo, por ejemplo, también, o sea, no es solamente, yo pienso que no es solamente algo que es muy bueno para los chicos con necesidades especiales, sino para los otros. Los compañeros de Ernesto, los que han hecho con él la primaria, los que están haciendo con él la secundaria, van a ser luego los profesionales que no van a tener problemas en ver, en coger a un abogado, por ejemplo, en tomar un abogado que esté en una silla de ruedas, ¿me entiendes? O sea, que aprenden a ver no solamente lo, más bien, aprenden a ver lo que los chicos pueden, no lo que no pueden. O sea, ven a la persona y no a la discapacidad. Y eso es para mí el logro de la sociedad, o sea, no es solamente una cosa que diga, bueno, pues sí, ¿no? Y a mí cuando me dicen, bueno, por ejemplo, Ernesto tiene los dos idiomas, ¿no? Yo hablo español con él, mi marido habla alemán con él, él ha nacido acá, se niega a hablar español, pero lo entiende perfectamente. Eso es algo que, o sea, súper importante, pero mucha gente me decía a mí, por ejemplo, que bueno, Ernesto como no habla muy bien y no sé qué, entiende los dos idiomas, pero no habla, no vocaliza muy bien, o sea, que no, imposible que no lo van a entender en el colegio, no va a estar bien, mira, él es súper feliz en su colegio, cuando empiezan las vacaciones me atormenta hasta que ven, empiezan otra vez las clases porque quiere ir al colegio. Ha aprendido, sí, ha aprendido a leer, escribe muy bien, tiene muy buena letra, pero, a ver, es, está acostumbrado a que hay cosas que las puede hacer muy bien y otras cosas que no las hace bien y es parte del, pero eso nos pasa a todos, a mí me costó muchísimo, estudié, vamos, germanística y me costó muchísimo leer duet en alemán cuando todavía no sabía bien alemán, ¿me entiendes? que también tenía eso, entonces, yo creo que es que los chicos también aprenden ellos mismos a buscar los, el camino que les va mejor si les damos las opciones, ¿no? Para mí eso es muy importante, o qué sé yo, o sea, hay cosas tontas, mira, les gusta, por ejemplo, los chicos acá, bueno, acá siempre salen estos álbumes con figuritas y eso, ¿no? Tenía un chico aquí, estaba yo en la consejería con su madre, que él está en un colegio para personas con discapacidades intelectuales, tiene exactamente la misma edad que mi hijo y te estoy hablando de hace unos cinco años y en esa época estaban los álbumes con las figuritas, este chiquito abría las figuritas, las pegaba donde fuera y yo conocía a mi hijo que tenía el mismo álbum, abría el paquetito de las figuritas, buscaba el número, lo pegaba exactamente, decía, bueno, es que eso también es inclusión, es el aprender, ¿no? Es el, no sé, y otra cosa, bueno, ahora por ejemplo me decía una de las profesoras que mi hijo está súper, súper adolescente, porque llega tarde al colegio, no porque yo lo lleve tanto que lo mande tarde, sino porque los otros chicos, ¿no? También llegan tarde y les parece bien, entonces es parte de su desarrollo como adolescente también, que luego tenga que ir los sábados al colegio para cumplir con todo el tiempo que perdió, ¿no? Qué bien, Laura. Oye, pues gracias por contarnos, ¿no? Toda esta experiencia, sí que, no sé si queda un minutito, no da tiempo a preguntas. No da tiempo a preguntas, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por contarnos tu experiencia como madre, yo creo que eso tiene un valor muy importante, un valor muy importante para todos nosotros y, bueno, también como profesional y presentarnos a tu entidad, ¿no? Y el trabajo que estáis haciendo tan importante allí y que, bueno, estamos intentando también aquí desarrollar, Sensibilizando y, bueno, y apostando por este modelo educativo. Muchas gracias. Perdona, perdona que te interrumpa, pero una cosa súper importante con la inclusión es que es un derecho humano, no es una moda, es un derecho humano, por lo tanto, el que yo quiero o no quiero un tipo de educación para mi hijo es una cosa mía, pero el derecho que tiene Ernesto es a recibir la mejor educación, ¿no? para él y ser parte y ser parte de la sociedad, ¿no? Algo que quiero dejar así como punto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Esteban. Pues muchísimas gracias, Laura y Esteban, compañero de Plena Inclusión Aragón y con esta entrevista finalizamos la feria virtual de la transformación. Queríamos dar las gracias a todos los participantes de los cuatro foros de debate que hemos tenido estos tres días, también a las cinco personas expertas que hemos entrevistado, a Modena Calero, a Laura, que está aquí con nosotros, a Benito Caminero, Maete Sancho, Clement Giné y a los 32 proyectos de microtransformación que en estos tres días nos habéis presentado vuestras propuestas para la transformación. Así que, si os parece, yo creo que todos los que estamos conectados, Esteban, nos tenemos que ir camino a Logroño que mañana comienza la feria virtual, continuamos con esta maratón de la semana de la transformación y en Logroño pasaremos dos días en la Rioja Forum en el que, bueno, nuevamente visibilizaremos buenas prácticas de los pilotajes de los proyectos que están en transformación, en plena inclusión. Tendremos la suerte de poder entrevistar a Nevena Peneva, miembro de la Agencia Europea de los Derechos Humanos, también a Linda Jordan, hablándonos de temas de educación inclusiva del Reino Unido y a Simon Daffy, que es secretario de los trabajos en equipos para la ciudadanía también de Reino Unido. Además, conoceremos experiencia de transformación hacia servicios centrados en la persona del sector social, contaremos con Rafael Mendía, también experto en educación inclusiva, como Iván Ferreruela, de técnico de intervención del programa Habitat, modelo Housing First, y como parte también de la feria virtual se ha dicho que teníamos que ir siempre en la mano a la administración, tenemos una mesa en la que vamos a hablar de administraciones centradas a la persona y para ello contamos con cuatro personas de la administración del Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de la Ayunta de Galicia, así como del Gobierno de La Rioja. Por lo tanto, nos vemos todos en La Rioja mañana. Muchísimas gracias a todos. Hay un dato importante, hemos batido el récord en estos días y hemos tenido a 120 ordenadores conectados y hemos hecho un cálculo de alrededor de 300 personas. Así que nada, enhorabuena a todos y nos vemos en el nuevo año. Muchas gracias.